Alegria en las filas demócratas. La fiesta de Chicago fue aumentando según se han ido conociendo los resultados que volcaban a los estados indecisos del lado de Barack Obama en una noche intensa en emociones para concluir con la comparecencia del ya presidente electo ante su público. Estoy enfervorizada. Esto es lo que América quería y eso es lo que hemos hecho. Hemos esperado mucho tiempo. Ahora ya podemos relajarnos. Estoy muy emocionado. Haberle dado la oportunidad a Obama para un segundo mandato. Mucha alegría. Estoy cansado, muy cansado, pero es un cansancio feliz. Es estimulante. Nosotros fuimos hasta Iowa. Estuvimos seis horas y hemos sabido que hemos ganado. Es fantástico. La reelección de Obama es una victoria de proporciones históricas. En el siglo XX, solo tres demócratas que fueron elegidos presidente fueron después reelegidos. Su mayor problema ahora es que el país queda profundamente dividido. Este país queda profundamente dividido. Stefan Grobe, Euronews, Chicago.